Hey, buenas noches mis amigos de Accent Un saludo para todos ustedes Una información rápida y breve Por favor, a todas las personas que están trabajando conmigo Que tienen su cuenta aprobada O bueno, que estén trabajando conmigo, que trabajan en Youtube O Youtube o Accent, por favor, háblame Háblame a mi Whatsapp para darte un tips Para que te busque en un día 500 dólares O sea, háblame que te voy a decir algo que es importante Pero tienes que hacerlo de hoy a mañana Rápido, para yo darte unas instrucciones Para que te busque 500 dólares en este mes de Accent Así como tú lo escuchas 500 dólares en un solo día te va a buscar, o más Cuidado sin más Háblame para darte un tips ¿Eh? Para darte un tips Para que te busque 500 dólares o más En un día Así que Háblame en mi Whatsapp Que mi Whatsapp está por ahí Le quiero mandar un saludito especial Un saludo especial a Domingo Mateo En Canadá Un saludo para mi amigo Domingo Mateo En Canadá Reitero los saludos para Domingo Mateo en Canadá El pana, yo le acabo de dar la luz ahora Y yo sé que se va a buscar para el depreso Con esa luz que yo le di O sea Le di unos tips ahí Para que se busque 500 dólares Este fin de semana O al principio de la semana que viene Porque le tiré unos códigos picantes Como dicen aquí Así que háblame A todas las personas del equipo mío Solamente mándame tu correo Y háblame Tu correo Lo que no le ha llegado es la actualización del método Mándame el correo Y el pago que hiciste Para Hacerte la actualización de una vez Estoy trabajando hoy Hasta la madrugada Trabajando mis páginas Porque Esta semana se va a poner picante Picante en Google Accent Te puedes buscar más de 500 dólares en un día Así que háblame Y si no perteneces a mi equipo Todavía Todavía me quedan 5 cupos Atención Si todavía no perteneces a mi equipo Todavía tengo 5 cupos disponibles Así que no pierda tiempo Mi gente Esto es real Esto es real Esto 100% es real Le mando otra vez saludos A mi amigo Domingo Mateo en Canadá El tipo está buscándose la funda En YouTube Buscándose la funda Y ahora va a paciencia Está haciendo paciencia también Mi hermano Mete mano como te dije Y ya tú sabes Positivo siempre Mi gente Si aún no está en mi equipo Todavía tengo 5 cupos Y puede formar parte de mi equipo Mi gente Se le quiere Gracias por ver el video Gracias por ver el video